La Palabra de Dios La Palabra de Dios Dice la Palabra de Dios Aconteció en el año undécimo En el mes tercero El día primero del mes Que vino a mi Palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Di a Faraón, Rey de Egipto y a su pueblo A quien te comparaste en tu grandeza He aquí Era el asirio cedro en el Líbano De hermosas ramas De frondoso ramaje Y de grande altura Y su copa Estaba entre densas ramas Las aguas lo hicieron crecer Lo encumbró el abismo Sus ríos corrían alrededor de su pie Y a todos los árboles del campo Enviaba sus corrientes Por tanto Se encumbró su altura Sobre todos los árboles del campo Y se multiplicaron sus ramas Y a causa de las muchas aguas Se alargó su ramaje Que había echado En sus ramas Hacían nido Todas las aves del cielo Y debajo de su ramaje Parían todas las bestias del campo Y a su sombra Habitaban muchas naciones Se hizo Pues Hermoso en su grandeza Con la extensión de sus ramas Porque su raíz estaba Junto a muchas aguas Los cedros No lo cubrieron En el huerto de Dios Las hayas No fueron semejantes A sus ramas Ni los castaños Fueron semejantes A sus ramas Ningún árbol En el huerto de Dios Fue semejante a él En su hermosura Lo hice hermoso Con la multitud De sus ramas Y todos los árboles del Edén Que estaban en el huerto de Dios Tuvieron de él Envidia Padre Gracias te damos Queremos aprender de tu palabra Y también de la altivez Que hay en las personas Señor Que no se dan cuenta Que eres tú Quien tiene control El control absoluto De todo lo que sucede En la vida En la tierra Alrededor En el viento En las ramas En las hojas Gracias Señor Por la vida Porque nos enseñas A depender de ti En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria A Dios Dios está hablando aquí De esa gente Que se eleva para arriba Hermano De esa gente De esa gente Que se encumbra Hay gente Que se le olvida De donde vino A usted Nunca se le tiene Que olvidar Sus raíces Y de vez en cuando Chapó de las Amén Para que usted No se me vaya Muy lejos Ni muy alto Usted solito Recortes Porque a veces Nos recortan Ya le han dicho Esa frase Amén En el trabajo Va a haber recorte Ay hermano Para que Un día de esto Estaba hablando Con una prima Una mi hermana Mi hermana En carne Le había dicho Su prima Que estaba preocupada Porque en la empresa Solo ella Quedaba de salvadoreña De ahí Solo los colombianos Están trabajando En todo el departamento Una empresa De esas Que Era salvadoreña Y le llevaba A usted El salvador A todo el mundo Era Pero ya no es De mucha gente La bajaron De arriba Así dijo Aquel Maestro Te bajé De las nubes De las que andaba Como a 10 mil metros De altura Es evidente Que cuando tú subes Como la espuma Con un poquito De sal Te bajas Es evidente También Que cuando empezamos A olvidarnos De quien es El que nos da La grandeza Se nos olvida Darle gracias A él Y aquí aparece Una Un ejemplo De un hombre Faraón Rey de Egipto Y todo su pueblo Que se habían Encumbrado Demasiado Hay naciones En la tierra Que se hacen Los suizos Hay naciones En la tierra Que se creen Más que otros Hay quienes Nos venden Menos A los salvadoreños Nos desprecian Y nos ocupan Hay muchas veces Fama De naciones Que son Altamente Cultas Y nosotros Que somos Hitler ya no miraba A la gente Como ser humano Quería que todos Fueran chelitos Y él no era chelito A veces Hay complejo En las personas Hay personas Que llegan A una empresa Trabajando Desde el más bajo nivel Pero cuando están En el último O en el penúltimo Porque difícilmente Llegan al último Se les olvida De donde han subido Todo el esfuerzo Y quieren ponerle Tropiezo A los demás Que nunca se te olvide Ni donde has nacido Calle Modelo Casa número Doscientos cuarenta y ocho Pieza número cinco Mesón La barca de oro Amén Siete Salones de un lado Y siete del otro Amén Nunca se me tiene que olvidar Donde nací Y donde me crié Y donde viví Jamás Y siempre que paso por ahí Paso más despacio Y a veces hasta me detengo Una vez Hice el atrevimiento Íbamos con El pastor y le digo Aquí vivía yo De veras Sí, ahí enfrente A mí Llevo a mis hijas Aquí vivía Ya me han dado ganas De bajarme Pero veo distinta La puerta No sé si el saguán Me le han echado llave Porque nosotros antes Le poníamos tranca No sé si es igual El proceso Lo único que está diferente Ya se cayeron las tejas Ya se cayeron las ventanas Las paredes Ya no son de bajareque Ya no es tejas Yo veo que ahora Otro material Está más moderno Tampoco se me tiene que olvidar Que era escuela nacional República del Paraguay Número Uno y dos Yo iba a las dos A la tarde Pero yo solito Me pasé en la mañana Pero para pasarme en la mañana Tenía que vender Billetes de lotería Para poderme sustentar Que no se me olvide Que no se me olvide Que fui a vender Entradas al estadio Que no se me olvide Que vendí cigarros Imperiales Amén De Guatemala Ah no De Honduras Venían Comprados en el pasaje Colombia Amén Del centro De San Salvador Que no se te olvide Que ganabas menos Del salario mínimo Cinco dólares Cinco colones Cada Cada semana Que no se te olvide Jamás De donde has venido Y tampoco se me olvidará Que llegué a ser Del staff De una multinacional Extranjera De una empresa Francesa Un hombre Que trabajaba A la par Del director técnico A nivel Latinoamericano Era Siempre andaba Con él Y él me Me bendijo Mucho Siendo yo Inconverso Siendo Inconverso El hombre Se fijó En mí Y mira Y buena gente Buena gente Que nunca se te olvide Que eres Ahora ya eres Un ingeniero Que Dios Nos ha bendito Nos dio Muchas bendiciones También valores Para que sirve Una carrera Universitaria Si no es para ponerla Al servicio Del pueblo No para lucrarse Me cuesta entender Que un médico Se le olvide Que hizo un Juramento Yo sé Que tiene que Cobrar sus consultas Pero no sé Por qué La operación De un cáncer Tiene que andar Como por 30 mil dólares Dicen que es Por los gastos Médicos Dicen que es Por el hospital Pero los dueños De los hospitales Son médicos En teoría No sé No sé por qué Se van tan altos Los costos No sé por qué Las cosas Pasan así A veces A veces también En la vida pastoral Se nos sube Y nosotros No valoramos Lo que Dios ha hecho Para tenernos En este lugar Y que no se te olvide De donde Dios Te ha traído A ti también Hermano Porque algunos De ustedes Vienen de la cuneta No todos Algunos de ustedes Vienen de hogares Divorciados Algunos Nunca han tenido Un fracaso En la vida Gloria a Dios Algunos nacieron aquí Gloria a Dios Me refiero En el Evangelio Muchos Hemos tenido Fracasos En la vida Este hombre Dice La Biblia Que llegó a ser Rey Faraón Rey de Egipto Es un título Faraón Aquí está repetitivo La palabra Es redundante Porque Faraón Es rey O sea Rey De Egipto Nada más Pero dice Faraón Rey de Egipto Y a su pueblo ¿A quién te comparaste En tu grandeza? Hay personas Que el problema De ellos Es estarse Comparando Con alguien Que tiene más Ese es un gran problema Piénselo Cuando usted Se compara A otro Que está más Alto que usted Usted tiene problemas Una vez Me dijo Un gerente En una entrevista Usted aquí aspira A su puesto Le di Mi En esta empresa En esta empresa Tu puesto Pero no es que lo Quiera Le di Que te quiera Quitar No Porque tenía Confianza De hablarle Hasta de tú No es que te quiera Quitar Éramos compañeros Habíamos Estudiado Estudiado juntos Y el jefe Me dio esa oportunidad Y el dueño El gerente El director Me empezó A No me Yo te voy A llevar Como que estuviera Allá O sea Económicamente No tenemos Que olvidarnos Que esos ascensos Los da Dios Dios nos da El conocimiento Dios nos da Todo lo que tenemos Pero siempre Tienes que volver Hay ramitas Que uno Las tiene que ir cortando Porque también Ese ambiente Me estaba perdiendo Ese ambiente También Me llevó Por caminos Equivocados A los franceses Les encanta El champán Brindar con champaña Pero a los salvadoreños Eso no nos pega Herman Nosotros necesitamos Algo más fuerte Y eso es un problema Grave Que después Ya no se controla Es mentira Que lo vas a controlar Pasas de una semana De una vez por mes A una vez por semana Y después Cada almuerzo Después Al almuerzo Ya no puede vivir Con eso Ya no puede vivir Sin eso Hay un problema Serio Tener A veces nos implica Tener facilidad Tener dinero A veces Es la herramienta Es la herramienta Que tenemos Para tener Más fácil Una vida De desórdenes Por lo tanto Dios la puede cortar Y hay que entender Salir del trabajo Irse a meter A los bailes Del centro Bueno Algo otra Son más caché A las discotecas Yo gracias a Dios En mi vida Nunca entré a una discoteca Y que falta A mí iba a andar Haciendo Si donde vivía Había mucho Yo nunca supe Que es andar En una discoteca Que no fuera Ahí donde yo vivía Todos los días Teníamos un baile Todos los días Había ahí Y no había falta Siempre había La mesita Y uno la apartaba Y el El piso Era color rojo Pero bien brillante De tanto bailar Todos los días No podíamos pedir más En cuanto a la diversión Pero también Eso va minando En la mente Y cuando uno Tiene la posibilidad De comprar Todas esas cosas Y los medios Necesarios Para hacerlo Uno se pierde Empieza a vivir Una vida Doble Una vida Que a quien A la única persona Que yo no podía engañar Era mi esposa De ahí Hasta el día de hoy Yo tengo enganchada A mi papá A mi mamá A mi hermano A mucha gente Que nunca supieron La única que Supo Siempre fue mi esposa Porque a ella Yo no la puedo engañar ¿Verdad? Con el tu Juan y Pero A ella no la puedo engañar Por la hora Que llegaba Ella se encargaba De dormir a la niña Para que no me vieran Hay problemas Hay un día Que Dios Te lo va a marcar Dice aquí Aconteció en el Año undécimo Año undécimo Tal vez va a pasar Doce años De diversión Pero en el año Doce Que tú no sabías Si iba a ser el diez O el año nueve O el año séptimo O el año uno O el mes uno Lo cierto es Lo cierto es Que este hombre Durante doce años Creció Y dice aquí En el año undécimo En el mes tercero Doce meses Doce años Más tres meses Y de esos meses El primer día Cuánto tiempo Tienes de estar Viviendo una vida Donde tú te crees El más grande de todos Cuánto tiempo Lleva de estar creyendo Que puedes manejar Tu vida A tu antojo Y viene Dios Te pone un paro Y le dice Al profeta Ezequiel Ve y dile A Ezequiel La gente Está en sus puestos Cuando te vienen A capturar No sabes que En qué momento Va a suceder Cuando te vienen A parar el carro Tú no sabes En qué momento Va a ser Te vas tirando La puerta Arranca el carro Solo a darte Allá por la tronca En kilómetro 7 Apareció un post No Apareció Una barra De esas Medio movida Y ahí Te fuiste A un solo Mi hermano Y quedaste vivo Al hospital ¿Para qué quiere más? Entonces el Señor Pudo haber dicho En el año 9 Del tabernáculo De Apoco Amén Estamos bien A los 7 meses En el día 4 Amén A las 7 de la noche Que todavía no es Tú no sabes Si a las 7 de la noche De este día Dios te va a parar el carro Y hasta ahí Vas a llegar Creciste No había problema Pero te perdiste Lo que a mí me pasó Crecí Todo bien De niño De joven Pero me perdí Un poquito No fue mucho Como me había divertido Desde los 11 años Hasta los 18 No me hacía mucha falta El problema Es llegar a la adultez Y que le empiecen A pagar más a uno Que empieces a ganar No cientos Sino que miles Y que vas a hacer Con tanto piso Y cada mes Te sobra Y hay más abundancia Y después más Y después más Y ahorramos Y guardamos Y salimos Y paseamos Y nos divertimos Pero Dios no está ahí Dios no existe En ese estilo de vida Entonces cuando nos perdemos Podemos ir creciendo Pero si nunca nos perdemos Vamos a seguir creciendo Pero si creces Y te pierdes Empiezan a contarse Tus días Desde el día Que te perdiste Y a los cristianos Como Dios Nos tiene aquí Nomásito Amén No le cuesta Alcanzarnos Amén En cambio Al inconverso Cuesta traerlo Dios va Pero a usted Y a mi nombre Hermano Si a nosotros Nos tiene al dedillo Si a la vuelta De la esquina Si nosotros No nos podemos ir lejos Somos cobardes Nosotros aquí nomásito Nos mantenemos Ocultamos Nuestros pecados Siguen siendo rojos Como el carmesí No han sido blanqueados Como blanca lana Estamos engañándonos Creemos nosotros Como Dios aquí nos tiene Cada rato nos viene a dar Cada domingo Y tú andas en malos Y el domingo Te vuelve a caer Dice Dios En el libro de Isaías Está la mano De Dios Extendida Ocho veces Dice eso Hay otra frase Hay otra frase Que me encanta En el libro de Isaías Ocho veces Hay Hay de los que esto Hay de los que aquí Hay de los que se le olvida Hay 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 Tienes que ganar Un dólar más Por ti Yo he trabajado En una empresa Que ganaba Era hornero De todo el hecho Era panificador Pero me gustaba más Hornear pan Porque ahí ya El pan sale Cocidito Entonces uno puede guardar ¿Verdad? Uno puede robar Un poquito Un pedazo De mitad Cualquier cosa Decir que se perdió En aquel entonces No habían cámaras Hoy sí No puedo ver nada Porque me están controlando Por todos lados Pero siempre Cuando uno Tiene la oportunidad De poderse Engañar a sí mismo Lo hace Y esas son las cosas Que te van a hacer perder Y divagar de la vida Entonces uno viene Y cree Que puede hacer Lo que uno quiere Y vas creciendo Y vas llevando Y está bien Y Dios te ocupa Entonces yo comparaba A veces No mucho así Con envidia Porque yo nunca He sido envidioso Sino que yo decía Bueno Este A los horneros Les pagan más Yo era panificador Era De oficios varios ¿Cuánto te pagaban? Once colones al día Salario mínimo Pero como yo sabía Que la señora Que quebraba los huevos Porque eran Como tres mil huevos Diarios Los que había que quebrar La niña Mari Cruz Mari Mari Cruz Quebraba los huevos Quebraba los huevos Ganaba un poquito más Yo le fui a ayudar Y de ahí me pasaron A pesas y medidas Porque los de ahí Ganaban más Y yo siempre andaba viendo ¿Y quiénes ganan más? Pues Ah, los de hornos Al final Me fui a poner a la par De los horneros Ayudarles a agarrar Las latas Miren, necesitamos uno Porque el otro ya no aguanta Aquí estaba yo Amén Y yo comparaba Y decía Aquí se gana más Aquí se gana más Y así iba ascendiendo Rogándole a Dios Que alguien se enfermara Así conseguí Un empleo un día Yo todos los días Me iba a parar A la puerta De una empresa Que andaba Andaba siempre Un ayudante De la ayudante Entonces yo siempre Me llegaba a poner Y ahora Hay espacio para mí No, sí, pota Estamos cabal Siguiente día ¿Qué pasó? Y ahora Estamos cabal Sí, pota Pero un día Alguien no llegó Ey, voy yo Sí, hombre Veníte, subíte A jalar pan A jalar pan Al andar limpiando pan En la tienda Y a uno lo atienden bien Las señoras de la tienda Amén Siempre tienen un ayudante Que, que, que Es bien buena onda La muchacha Esa cosita A mí me encantaba Porque, pues sí Uno aprovecha Aquí uno ha sido chiquito Entonces Pícaro Entonces las cosas Le funcionan mejor Pero la verdad Es que cuando tú Intentas Por medio de la ambición Compararte al más grande De todos Quieres ese puesto Y lo quieres con maldad No te esfuerzas Por alcanzarlo No, lo quieres De un solo Entonces el faraón Se había comparado Al rey de Asiria Y al rey de Asiria Ya había Dios hace ratito Me lo acabó por ahí Por ahí estaba Hay como unas tres semanas Me lo acabó del todo Pero ahora Este hombre Se está comparando Y le dice ¿A quién te comparaste? Ah, al rey de Asiria Con sus árboles Con sus lí Con sus Este Los montes de Líbano Sus raíces crecen Y los árboles De ahí Se toman agua Y entonces crecen Esos grandes bosques Y de esos grandes bosques Tienes todos los pajaritos Del mundo Toda la gente Depende de ti La economía Más grande De un país Hace de que muchos Vayamos a buscar Y nos acobijemos En un país Que es grande Y usted sabe Estados Unidos Es un país grande Rico Entonces muchos Vamos a buscar allá Entonces ellos Se pueden sentir Grandes Que nos pueden sacar A la hora que quieran Dijo el señor Trump Que no nos necesitan Que no nos necesitan Y es cierto A muchos ya no nos necesitan Ya son un estorbo Y algunos son malacate Algunos se han ido de aquí Huyendo a una responsabilidad Patrimonial Se han ido para allá Porque no aguantan A su mujer No aguantan a los niños Y se van para allá Y ya no son responsables Ojalá los encuentren Y los manden de nuevo Y es que me sirve Por lo menos Ahí lo vas a ver Ajá Volviste Y te va a dar risa Cuando lo veas Que ando otra vez En el mismo puesto Que no tiene Que no tiene Que no tiene Que no tiene No te puede ayudar Pero tampoco Cuando se fue Te ayudaba Entonces de repente Empezamos a denotar De que las naciones Llegan a ser grandes Y pueden alimentarnos Y hay gente Que por eso Se aprovecha Y dice aquí De que ellos Tenían todo Y los pájaros Eran todo su pueblo Las aves Todas sus naciones Y todos los demás pueblos Dependíamos de ellos Eso era Antes Egipto Pero dice En el versículo Número 10 Por tanto ¿Hacia dónde creíste Llegar? A muy alto Por tanto Así dijo Jehová el Señor Ya Que por ser Encumbrado Ay Ya ve Como te está tratando El Señor Él ya sabe Que se nos ha subido La viruta a la cabeza Él ya sabe Que nos creemos Más Que cualquier persona Que nos tienen Que rendir Plicesía Que nos tienen Que abrir las puertas Que nos tienen Que dar una cosa Que nos tienen Que dar otra Por tanto Así dijo Jehová el Señor Ya que por ser Encumbrado En altura Y haber levantado Su cumbre Entre densas ramas Su corazón Se elevó Con su altura Yo lo entregaré En manos Del poderoso De las naciones Que de cierto Le tratará Según su maldad Yo lo he desechado Y lo destruirán Extranjeros Los poderosos De las naciones Y lo derribarán Sus ramas Caerán Sobre los montes Y por todos Los valles Y por todos Los arroyos De la tierra Será quebrado Su ramaje Y se irán De su sombra Todos los pueblos De la tierra Y lo dejarán Sobre su ruina Habitarán Todas las aves Del cielo Y sobre su ramas Estarán Todas las bestias Del campo Para que no se exalten En su altura Todos los árboles Que crecen Junto a las aguas Ni levanten Su copa Entre su espesura Ni confíen En su altura Todos los que beben Aguas Porque todos Están destinados A muerte Que tremendo Es que a alguien Me lo bajen De arriba Y le quiten Todo lo que tiene ¿Por qué te lo van a quitar? Porque te desviaste Porque en lugar De estarle dando Gracias a Dios Empezamos a ver Al que más tiene Y eso nos desvía Cuando lo haces Por ambición Y no lo haces Por profesionalismo Está bueno Que usted quiera ser El mejor servidor Está bueno Que usted quiera ser Un buen pastor Está bueno Que usted quiera ser Un buen congregante Un buen empleado Un buen hijo Un buen padre Esfuércese Porque usted no tiene Un ejemplo A quien compararse Porque usted va a ser El padre de sus hijos Usted no tiene Otro padre de sus hijos Yo me voy a hacer Cargo de ellos No, lo que hacen Es volverla a preñar Y dejarle otro Entonces ya después De dos ya tiene tres Después cuatro Uno de cada uno ¿Y qué vamos a hacer? No es posible Que vengas tú A estas alturas A decir Que ignoras Que apartarse de Dios No te va a traer A la desgracia Te va a traer A la muerte Dice el versículo 15 Así ha dicho el Señor El día que descendió Al Seol Mire hacia donde Lo está mandando Dios Al Rey De Egipto Al Seol Al abismo Al infierno Pues ¿Por qué? Porque nunca Valoró que Dios Le había hecho crecer En lugar de darle La gloria Y la honra a Dios Cuando usted viene Y le da gracias a Dios Por su empleo Por su familia Porque se está recuperando Porque cuando ya Nos hemos recuperado Nos vamos Cuando ya estamos bien Nos olvidamos Cuando hemos salido Del problema No le damos La gracias a Dios Entonces Recuerde lo que Dios Está poniéndole de ejemplo Le está poniendo De ejemplo A un Rey Que en la realidad Existió Porque esta es una historia real Que fue verdadera Y como Dios Trató A un Rey Muy poderoso Como no nos va a quitar A nosotros Lo poco que tenemos Cuando nos encumbramos Si un reino De estos Cayó Rápido En meses Ya no existía En menos de un año Ya no estaba A nosotros Muchas veces Con solamente Con solamente Que no nos den El salario De un mes Ya nos quebraron Con la quincena Que se te pierda Ya No hay Recuperarnos De una quincena Perdida Implicará Para muchos Quizás Pasar un año Inteligentemente No nos podemos Recuperar De una deuda De una tarjeta De crédito Cuando ganamos Doscientos dólares Y la tenemos Topada con seiscientos No podemos Y dele gracias a Dios Que no ganaba Usted quinientos dólares Porque ahorita Debería diez mil Y dele gracias a Dios Que usted no ganaba mil Porque ahorita Debería cincuenta mil Dele gracias a Dios Que es poquito Que no le aprobaron mucho Pero cuando se la dieron Ay hermano Se nos fue para arriba La viruta Empezamos a gastar Donde no debíamos Eso Te trae graves consecuencias Porque ahora El dueño de tu dinero Es el banco Te bajaron De la nube Que andabas Entonces Necesita ganar más Y a veces Te metes en problemas Ilícitos Robos Truanerías Compadre hablado Corrupción Ya no te dan Quieres lo que tiene El diputado Y eres diputado suplente Mucho cuidado Porque todo Se descubre en esta vida Dice después Terminemos esto Porque los hermanos Bien bravos Me quedan viendo Yo no tengo La culpa El día Que descendió Al Seol Hice hacer luto Hice cubrir Por él El abismo Y detuve Sus ríos Y las muchas aguas Fueron detenidas Al Líbano Cubrí de tinieblas Por él Y todos los árboles Del campo Se desmayaron Del estruendo De su caída Imagina que fue Fue tan grande el golpe Del estruendo De su caída Y se temblar A las naciones ¿Qué tal Si nos dicen Que el dólar Está devaluado ¿Qué tal Si un día De esto Nos dicen Que viene Para abajo El dólar Y que los mil dólares Que tienen En ahorro Y valen Doscientos ¿Qué tal? De un día Para otro Usted nunca Sabe Cuando va a dar Vuelta A esto Y todo Lo que acumulas Todo lo que tienes Hay gente Que en Estados Unidos Invirtió en casas Y las Mobiliarias Le subieron El precio Porque La empiezan A sobrevaluar En una casa Solamente Porque está En la esquina Vale el triple De la que está A la par Pero viene Otro La compra Y la quiere Más Y el otro Por ambición Va pagando Más Y más Y más Y está Devaluada Porque cuando Alguien viene Y dice Mire la quiero Vender Le dicen Mire esta casa Solo va Pero yo he gastado Cuarenta mil dólares Si pero no De nada Le sirve Es que yo Le he invertido Pues si pero Ya no sirve Y por qué Es que ahí Vamos a pasar La carretera Y el gobierno Cuando dice Vamos a pasar Una carretera Por más bonita De esquina Que sea su casa Se la van a pagar En base A lo que vale No a lo que usted dice Se te viene Todo para abajo La gente Tiene dinero Pero en papel El dinero Sirve hermano Con el dinero Hacemos muchas cosas No Si eso no es problema Entender eso No es problema Sirve Pero si tú Pero si tú lo buscas Con ambición El día que te caigas Van a temblar Tu casa Van a temblar Los cimientos Tus hijos Van a sufrir Tu mujer Va a sufrir Tú también Vas a sufrir La amante Se va a ir en cuenta También Ya no te va a venir A buscar Porque ya no hay Para ella Es la primerita Que te va a dejar Ay don Juancito Yo voy a trabajar Por usted No se preocupe Hoy que tiene usted 60 años Y yo 20 Voy a trabajar Por usted Usted cree Que va a trabajar La dicha de 20 años Por usted Que tiene 60 Como que En que cabeza Hermano Solamente En cabezas Topadas Puede existir Esa realidad No estoy hablando De una relación Matrimonial De una persona Adulta Con otra Joven Nunca Jamás Estoy hablando De las relaciones Ilícitas De las relaciones Morbosas Hay personas Adultas Que están Casadas Con personas Jóvenes Y se llevan Muy bien Pero Excelentemente Bien No Eso no es Ningún problema A veces Hay que estudiar Los casos No hay que dejarnos Ir a la primera Siempre hay que Saber identificar Que circunstancias Se dieron Para poder llegar A eso Pero ese es Tema de familia En victoria Dice acá Del estruendo De su caída Hice temblar A las naciones Cuando las hice Descender al Seol Con todos Los que descienden A la sepultura Y todos Los árboles Escogidos Del Edén Y los mejores Del Líbano Todos los Que beben Aguas Fueron Consolados En lo profundo De la tierra Mucha gente Tomando De tus afluentes Mucha gente Dependiendo De tus raíces Tú eres El árbol Frondoso Tú eres La nación Grande Y de tus raíces De tus ramales Están bebiendo agua Mucha gente Depende de ti Mi hermano Dice aquí Que hasta los árboles Del Edén Le tenían envidia No es Así Esto es una Paráfrasis De tan grande Se sentía Este hombre Este pueblo Que miraba De menos A los demás Esa altivez De la que estamos Hablando Son personas Altivas Te bajé De las nubes Que andabas Recuérdelo Dice aquí El versículo 17 También ellos Descendieron Con él Al Seol Todos juntos ¿Por qué? Porque a veces Las personas Que están Compartiendo Con alguien Pecador Sus pecados Son tapaderas Y por lo tanto Se van a ir En la misma Colada Por eso es Que cuando vienen A buscar Al diputado Se llevan Al suplente También Cuando vienen A buscar Al fiscal Se llevan Al fiscal Cuando vienen A buscar Al alcalde Se llevan A uno De los consejos Así es La vida Cuando vengan A buscar Al pastor Lo van a llevar A usted También Investigan A las esposas O no Ay yo no Sabía De donde Este hombre Ganaba Tanto Y usted No sospechaba De que la lancha El avión No Yo no Él a mí Me dijo Que ganaba Bien como Fue diputado ¿Di qué? Eso Amén Se prostituyen ¿Qué son? Di Eso Acaba Tremendo Dice Aquí Mire ¿A quién Te has comparado Así en gloria Y en grandeza Entre los árboles De la edad Pues derribado Será con los árboles De la edad En lo profundo De la tierra Entre los Incircuncisos Ya serás Con los muertos A espada Este es Faraón Y todo su pueblo Dice Jehová El Señor ¿Quién lo dice? Dios ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Faraón? Ese que está descrito ahí ¿A quién se comparó? Al rey de Asirio ¿Y por qué se comparó a él? Porque tenía mucho ¿Y tú qué quieres? ¿A quién te quieres comparar? ¿Por qué no busca Dentro de su ser El deseo sincero De seguir a Cristo Nunca va a ser como él Pero siga sus pasos Vaya detrás de Cristo Detrás Nunca lo alcance Siempre detrás Dice Dios Tú no puedes estar Adelante de mí No puedes estar detrás Muy lejos Cerquita Amén Donde yo te pueda Tocar Aquí venís Aquí estás Aquí estás No estás arriba Tampoco Abajo En lo profundo Dios te quiere Aquí En su corazón Ahí estás tú En el corazón de Dios Entonces por lo tanto No tenemos por qué Andar buscando nada En esta tierra Que no nos pertenece Esta tierra Está llena de bendiciones Pero cuando no te apartas De Dios Cuando tú te haces A un ladito Ya lo perdiste Todo Así es de que Tratemos la manera De ser obedientes A la palabra de Dios En la mañana decía Que teníamos que oír La palabra de Dios Ese fue el mensaje Ese fue el mensaje De las Seis de la mañana Óigala Haga la suya Apodere Se de ella No la deje Busque Pero busque De corazón A Dios Nunca sea parte De su presencia Yo no sé Si usted Está recibiendo Un buen consejo En esta tarde Amén Yo no sé Si usted Ha entendido El mensaje Si algunos De ustedes Estarán pasando Por algo así No confía En ningún hombre Ni en tu corazón Dice la Biblia Jeremías Dios le dijo A Jeremías El hombre Confía En su propio corazón Y es un corazón Engañoso Cuando nosotros Creemos Que tenemos La razón Sin haberle Consultado a Dios No tenemos Nada La enseñanza Es fácil Te van a bajar De las nubes Rapidito Don Cornelio Lo dijo Amén ¿Cómo se llamaba Don Cornelio? Reina Amén Cristiano Un buen cristiano Se convirtió Al evangelio Gloria a Dios Por ese hombre Y lo declaró A la nación Y dijo Eliminen Toda la música El único Que se anda acordando Soy yo Amén Pero digo Eliminen Toda la música Mundana Que yo compuse Sáquenla De las radios Quedan Desautorizados Todos los derechos De autor Que ya no se oiga Más Esa música Lo mismo Hizo Aquel que se llama José Ocampo El que canta La alabanza Agradecimiento Lo mismo Fuera la música Le vamos a seguir Alabando a Dios De aquí en adelante Eso es Rebajarse Antes de que te bajen Entre más alto Hermano Más grande El zapotazo Mira donde estoy yo ahorita Por el que me agarro Amén Por el mejor bajo Por la rampa Amén Y por eso Los saludo Y por eso Nos sentamos Donde me siento Que no se nos suba Hoy Que no se nos vaya arriba Esto no es nada Esto no es nada Hermano Un día Dios Nos puede mandar Un terremoto Categoría 10 Amén Y con que nos va a dejar ¿Usted cree que esto va a aguantar Un terremoto Categoría 10 20 Pónganle Si no aguantamos Pero ni los Ni los de 7 grados Hermano Uno de 9 No lo aguantamos Y nos puede tirar Al suelo Todo Y de adónde Después nosotros Donde nos va a tocar Que predicar Valore lo que tiene Cuídelo Amelo Amelo Es suyo No sea parte Porque Dios No los puede quitar De un día para otro ¿Qué debemos de hacer? Obediencia Amén Estamos bien Entendido Va a venir el otro domingo Amén Denle un fuerte aplauso Al Señor En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Gracias Señor Amén Amén